Señoras y señores, segundo evento 2018 de The Crash Lucha Libre y a pesar de que la gente no creía que después de la aparición en el Royal Rumble iba a estar el 619, sí, hoy Rey Misterio llega a The Crash Lucha Libre regresa a casa, regresa a Tijuas uno de los hombres más representativos de Dragon Gate está presente hoy para iniciar una nueva alianza de The Crash Lucha Libre con una compañía japonesa, en el 2017 estuvieron trabajando con NOA y ahora este 2018 estarán trabajando con Dragon Gate y el primero de ellos Sima Nobunaga, el mismo de la época de Toriumon alumno del último dragón que vivió un buen tiempo en México llegó a luchar en la arena México, llegó a luchar en la coliseo de la capital y hoy llega por primera vez a The Crash Lucha Libre si van a volar más de dos horas, hay que traer sus jueguitos perdidos recomendación, si son un gordito sabrosón como uno hay que comprar buena comidita al vuelo quiero aprovechar para mandarle un saludo a Phoenix y a Daga que me decían que soy viejo porque en Tapachula a finales del año pasado yo no quería comprar una coca en el avión ahí está, 35 pesos la coca mis manos se encallecieron y me bañé de sudor bienvenidos señores pasajeros al aeropuerto de Tijuana yo no sé que tenga Tijuana que cada vez que vengo pasa algo la ocasión pasada que tuve que comprar un pantalón en el Walmart y hoy, eso no lo ve la gente pero está arrugada la camisa ¿por qué? porque no había una plancha y tuvimos que planchar con una plancha de pelo literal con esa tuvimos que hacer hasta lo más casi imposible para poderla tener pero bueno, ya nos vamos al Auditorio Fausto Gutiérrez cualquiera que venga al Auditorio Fausto Gutiérrez y que venga con tiempo tiene que llegar a Los Tacos Hualte gastronomía urbana ven este taquito de al pastor con frijolitos y este de acá de birria mmm bueno ya vamos llegando aquí al Auditorio les quiero platicar que el día de hoy cerca de las 12 del mediodía había 90% de boletos vendidos algo que solamente había pasado en The Crash cuando había venido Jeff Hardy y esta ocasión ¿señor violento ya escucha? vengan aquí ya vistos aquí en Tijuana en el Auditorio gente, cáiganme ¿cómo están Roberto? aquí estamos los compadres en The Crash Show TLC sillas, mesas, escaleras oye, hace como un año estuvieron aquí con Mazada en una gran lucha y la gente los pedía de regreso sí, la verdad es que el público de Tijuana es un público conocedor un público que le gusta la lucha extrema como dice, Aeroboy lucha de mesa, sillas, escaleras perfecto señores y señores Aeroboy y violento Jack The Crash lucha libre la raza no lo sabe y yo sé que todos están preguntando pero yo creo que es cuestión de poco tiempo para que sea el tercer evento hola, hola el tercer evento grabado para la televisión otra vez se espera casa llena y otra vez se espera una locura de evento ese es el famoso pasillo de los vestidores de The Crash lucha libre pillando los vestidores a ver qué novedades a ver qué chismes y demás hay tres ciudades a las que le tengo muchísimo cariño obviamente mi corazón es regiomontano soy rayado de corazón señores otra plaza que quiero mucho también norteña es Nuevo Larero señores mis respetos Tijuana son una magnífica afición son una gran afición y son una afición ejemplar en todo el país el aplauso para todos ustedes señores porque esto lo hacen ustedes The Crash lucha libre son ustedes la experiencia de The Crash son ustedes de los que vienen a ver el día de hoy al 619 Rey Misterio supe que algunos de ustedes aquí hay gente en primera fila fueron a hacer huelga y a lebrestar a todos y no sé qué otras cosas parecían capitalinos ¿Quién viene con la remedión amarilla? señoras y señores bienvenidos esta es la experiencia de The Crash lucha libre tal vez la gente no lo sepa y si no lo sabe se los platico iban a suspender a la rebelión amarilla y convocaron a una huelga y que querían que la gente fuera y que por favor los perdonaran y la comisión y lloraron y bestia y convocaron y no sé qué más su castigo castigo fue ir en una lucha preliminar ¿cómo se siente hoy en una preliminar? I love 664 ¿ah? ¿tú también? ¿tú también? I love 694 no, I love 664 hoy en una preliminar de castigo que conste que no estás dando posibilidad estoy enojando 450 el último en su especie te sientes como en tus inicios es una lucha preliminar de castigo que supuestamente la gente quería haberte castigado y no sé qué más por culpa de gente como tú es que le va a pasar a Astrolux y a los otros dos imbéciles así que tú pendiente a nuestra lucha ¿sabes? ¡BOOM! yo sé que no se ve faltan segundos para salir ya están sus canciones ¿listos o qué? están que listos aquí está la nueva sangre para partirse a la madre la rebelión no sabe no respetan a nadie no respetan a nadie pero también se ve y le va a pasar así que ya está ¡37! ¡Orga dame a stoleゆ de un Señoras y señores, noticia de último minuto. Masada se une a la rebelión junto con Penta el 0M de King Ray Fenix y Daga Masada. Esta es una gran sorpresa para todos. Ahora en Tijuana, con Garza, con Beca Wolfe por el 15 y todo eso. ¿Qué puedes decirme sobre esto? Puedo decirte directamente, estoy muy cansado de Judo Garza. Es como la boca de lo que dice y lo que dice a estas personas, estoy cansado de eso. Es una atitud de pretensión, como que es mejor que todos. Pero estoy aquí con la rebelión y vamos a desplazar. Fausto Gutiérrez de Tijuana, otros all out. Después de que vinieron los Jeff Hardy aquí a Tijuana, es la segunda función que para las 12 del mediodía había un 90% agotado. Y para las 8 con 40 minutos de la noche, no había ni un boleto más. La gente seguía llegando al auditorio Fausto Gutiérrez, segunda lucha, la rebelión amarilla, haciendo cosas increíbles en contra de Astroluz, Arcángel Divino se lució, gente de Tijuana. Increíble simplemente el trabajo que se hizo. Hablar del regreso de Sima Nobunaga, muy buen trabajo. Una leyenda japonesa de gente como Dragon Gay, de gente como Toriumon. Llegaron a pisar la capital del país muchísimas ocasiones con otra gran generación como Dragon Kit y otro tipo de elementos. El 619 atraviesa un excelente momento, atraviesa un excelente momento. La gente pensaba que no iba a venir, la gente pensaba que por el tema de WWE no iba a poder estar en The Crash y la gente se le entregó la máxima figura de la lucha libre latina a nivel mundial. Tente el 0M, sigo diciendo, es increíble la gente como lo recibe. Estoy sorprendido porque incluso la rebelión amarilla también se le entregan muy bien y luego se les voltean. Una afición hasta cierto punto bipolar porque los abuchan y los quieren, bien lo dice Garza, queridos y no queridos a la vez. Masada se integra a la rebelión, se integra con Penta, se integra con Daga, se integra con Rey Fénix y hay un reto. Hoy oficialmente se lanzó el reto, máscara contra Cabellera, Penta contra Garza que sería en el séptimo aniversario de The Crash Lucha Libre en noviembre. Así que los planes siguen creciendo, las cosas se siguen haciendo de una excelente manera. Mecha World for 15, gente extranjera que llegó, lucha de mesas, sillas y escaleras con Daga. Los compadres extremos regresaron, violento Jack se dio con todo en contra de Masada. Próximo 17 de marzo, próximo 17 de marzo, mano a mano, la primera exposición, la primera parte que va a exponer el 619 Rey Misterio, mano a mano. El título de los pesos completos de The Crash en contra de Bestia 666 que llegó al último y que retó directamente a Rey diciendo que él es la nueva cara de la lucha libre tijuanense. El 2017 fue un gran año para Bestia porque él rapó, durante todo el año tuvo un pique con Jack Evans y lo rapó en el aniversario. Y ahora promete ser un 2008 grande para Bestia. Grande para Bestia. Le va a ganar a Rey, no le va a ganar a Rey. Próximo mes de marzo ya está el reto también lanzado para una lucha en jaula, una lucha extrema entre las dos rebeliones. Masada, Penta, Fénix, Daga, con Garza, Mecha, World for 50, con Bestia, con Taurus, señores y señores de Crash Lucha Libre haciendo grandes cosas. All Out, 5 mil personas reunidas en el Auditorio Fausto Gutiérrez después de lo que se vivió en enero y ahora en febrero. Siempre les he dicho, venir a Tijuana es algo muy especial, principalmente cuando vienes a The Crash Lucha Libre. ¿Por qué lo llaman la experiencia de The Crash? Porque no solamente es venir a la ciudad, venir a esta plaza tan importante para la lucha libre e ir a las funciones. No. Tijuana, I Love 664. Tú te puedes agarrar dos, tres días, puedes ir a conocer diferentes cosas y demás, pero tienes que venir a esta tienda. Mucha gente me ha preguntado sobre una sudadera que yo traía con la calavera y venía el 664. Y me preguntan que por qué Bestia y Damián traen el 664 precisamente salen de aquí. Precisamente el de Tijuana, I Love 664 o I Love Tijuana o I Love DJ en Facebook. Busca la página oficial en Facebook. Supe que andabas ahí en The Crash y ahora me están mostrando toda la tienda con todo lo conmemorativo que tiene Tijuana. Pero hay algo bien especial porque es precisamente la marca del 664 como la carretera. Por acá está el famoso burro cebra, se llama, ¿correcto? Es el burro cebra que lo encuentras ahí en el centro. Y obviamente cada ocasión hay algo muy especial. El arco, no sé cuál es el nombre exacto del arco. El que todos conocen en Tijuana. El reloj. Para toda la gente que viene a Tijuana, ya lo sabe, Tijuana, I Love 664. Búscalos en Facebook. Los luchadores traen de estos productos patrocinador oficial de The Crash Lucha Libre. Y para que busquen al Tano, ya saben, lo van a tratar de maravilla. Y bueno, vamos de regreso a casa. Los invitamos para que sigan suscribiendo a nuestro canal de YouTube La Esquina. Ahora nos vamos, un solo día a la casa, para posteriormente irnos a Costa Rica. Tenemos de nueva cuenta, función de Vox, en exclusiva, a través de Multimedios Costa Rica. Soy de Baja California, norteño de corazón.